que ha habido racita en esta ocasión estamos con esta chevrolet tracks y lo que vamos a hacer es cambiarle el el blower o soplador como le llamen o el ventilador del aire acondicionado creo que lo conoce como blower pero bueno vamos a cambiarlo porque éste se dañó ya no dio ya no ya no arrancó y bueno primero lo que hacía es como que se atoraba como que subían ruidos extraños y pues al final ya no ya no vio nada y también vamos a cambiarla la tarjeta de resistencia que esa tarjeta lo que hace es que aquí a veces te falla el 4 este falla el 3 normalmente es el 4 que le das hasta hasta acá y no enciende aquí se enciende y acá no enciende entonces ésta también traía ese problema de que cuando lo pones en el 4 no encendía lo pones en el 1 2 encendía 3 también y cuando lo pones en el 4 ya no no encendía se apagaba entonces bueno vamos a cambiar primero el blower y bueno vamos a primero abrir la guantera y bueno en esta traía como que un algo aquí que la sostenía en este caso ya no lo trae pero vamos a hacerle como que para un lado así para acá para tratar de bajar toda la guantera y que lo hacemos así para un lado está debajo como ven es debajo todo y lo que vamos a hacer es quitar estos tornillos este y este de por acá vamos a quitar creo que son como 7 milímetros con un dado 7 milímetros lo vamos a retirar para quitar la tapa esta de la guantera y bueno pues ahora vamos a quitar estos tornillos que van aquí esta base metálica vamos a quitar estos tres y después vamos a quitar estos creo que son 10 de 10 milímetros estos son iguales son como de 7 7 milímetros quitamos estos y después quitamos estos para sacar esta base metálica y bueno pues aquí ya quitamos los tornillos ya la base ya se puede mover y está libre pero vamos a quitar también está esta torba trae como tres tornillos aquí trae uno acá trae otro por acá acá trae otro entonces vamos a quitar estos esta torbita para seguir avanzando y pues ya sacamos la torbita nada más trae un agujero atrás uno aquí delante donde les dije y otro de este otro lado y ahora sí ya está libre ahora sí vamos a sacar esta pieza ya la podemos sacar ya más fácil vamos a quitar esa y después vamos a quitar este ducto que tenemos aquí este es el ducto del clima que va a los pies pero que nada más trae esta está como grapita nada más la vamos a quitar ahorita con el desarmador y atrás nada más la hacemos hacia atrás y se zapa entonces bueno vamos a terminar de quitar esta porque aquí trae otra grapita con un cableado nada más la se la quitamos pero ya está ya está suelta y el ducto vamos a quitarlo también y pues aquí ya desconectamos aquí están los conectores nos estamos aquí el blower y atrás acá tenemos la resistencia también la desconectamos y lo que lo que sigue bueno es quitar esos tornillos que tiene aquí es como una tapita la vamos a quitar pero en este caso vamos a tener que romper porque éste viene pegada en esta orilla esta orilla de aquí este este blower original de la agencia viene pegado entonces voy a ver que cortarlo con un cúter o algún cuchillo y filoso cortarle todo alrededor para sacar dice un agujerito le pegue y ahí ya lo ya lo hice un agujerito con ese desarmador entonces pues lo que sigue es lo voy a meter aquí como un cuchillo una navaja o algo que tengan ahí y le voy a ir cortando chéquense poco a poco me lo voy a llevar en poco a poco con un cuchillo hacia todo alrededor para sacar este este blower y pues ahí va saliendo así está digo no está tan cansado pero en la posición como como te tienes que poner así como que acostado en el asiento así como que los pies está un poco incómodo pero lo bueno es que no está tan duro como que ya viene debilitado para que cuando falle pues se lo cambies entonces pues si lo corte muy fácil la verdad ya casi acabo y como ven ya casi aquí va saliendo casi nada para que salga y pues ahí lo voy cortando y atrás está un poco más complicado porque es en la parte de atrás que hay menos acceso pero ya me falta cualquier cosita un trámite de aquí aquí y ya sale entonces bueno pues ahí ahí se cortó tuvo que cortar y ahorita les explico para poner el nuevo y pues listo bandita aquí ya salió ya salió como ven aquí está un poco cortado pero bueno así salen esto si tiene que salir entonces fíjense cómo sería entonces cuando prendías el clima hacia un ruido super horrible así bien fuera bien feo y como que se recargaba de repente daba vuelta una vuelta muy cerrada y como hacía más ruido como que se recargaba hace más ruido y se trató se paraba como que se me separaba pero pues ya llegó el punto que ahora si ya se paró entonces bueno vamos a traernos el nuevo y bueno pues aquí tenemos ya el blower nuevo voy a voltear para que ven por atrás si se fijan este está más grande el nuevo está más grande porque trae aquí donde se sujeta que son estos esos puntos y éste éste no lo trae porque éste venía pegado pero recuerden que le quitamos como que una base cita que traía tornillos y que de ahí se agarraba pero bueno acá como quiera trae unos puntos acá donde se donde se sujeta y viene de hecho aquí viene con tres tornillos este este blower nuevo viene con tres tornillos con estos tres para que te lo pongas justamente donde va vamos a ver aquí a ver si se pueden apreciar ahí como que trae unos puntos donde donde va y ya nomás le ponen los dos tornillos en su lugar para que se fije bien ahí está ahí se pone y así quedaría más o menos ya con los tornillos puestos y bueno vamos como quiero a conectarlo vamos para probar para probar que esté funcionando bien bien pues ahí ya lo conecte así con la mano por fuera conecte también la aquí está la tarjeta la resistencia entonces lo que quiero es probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo entonces le vamos a dar aquí a la primera velocidad con una mano ahí está ahí aprendió aprendió hasta en la primera velocidad aprendió muy más fuerte de lo que daba el otro entonces vamos a aprender la segunda velocidad esta tercera velocidad bien fuerte y como esto está fallando la resistencia en cuarta se apaga ahí se apagó entonces pues lo que vamos a hacer es cambiar también la resistencia pero primero vamos a terminar de poner nuestro blower y bueno pues ya le pusimos sus tornillos aquí está uno aquí está el otro y atrás está el otro está bien macizo quedó bien macizo la verdad quedó muy muy bien parece este original nada más porque pues este trae este cable el otro venía directo al conector pero bueno no quiero no se va a ver ahora sí vamos a conectar aquí esto ahí está ahí está el gancho y bueno ya tenemos conectada nuestra resistencia y vamos a ahora sí a darle vamos a poner la llave ahora sí vamos a poner las velocidades ahí está ahí se oye ahí sale muy mucho aire y sale bastantito aire a comparación de como estaba antes pues está perfecto ahora ya nada más nos falta cambiar nuestra resistencia que está acá digo es muy fácil nomás traer dos tornillos pero bueno vamos a cambiarlo y bueno pues que creen racita pues la resistencia no me llegó yo pensé que venía en la misma caja donde venía el el blower pero resulta que no como las pedí pero las pedí como que en vendedores separados ahí en Mercado Libre yo pensé que me iba a llegar el paquete completo pero cuando estuve buscando dije no viene la resistencia y si ya me fijé ahí en la en la aplicación y si todavía no todavía no me llega según me llega hoy o si no mañana así es que bueno pues hasta al siguiente vídeo les voy a mostrar cómo instalar la resistencia prácticamente es lo mismo el procedimiento no estoy seguro si tenemos que quitar todo lo que quitamos pero bueno yo quería hacerlo ahorita porque ya estaba libre y nada más trae dos tornillos la resistencia trae dos tornillos ahí entonces es fácil quitarla nada más son esos dos tornillos ponemos la nueva y conectamos y listo más que todo para que jale la velocidad número 4 que es la que que no estaba jalando hasta la 3 funciona bien pero pues la 4 es la de la máxima velocidad y no jala pero bueno por el momento vamos a dejarlo hasta aquí y bueno para armarlo vamos a hacer lo mismo que hicimos para desarmar todo exactamente igual vamos a poner la la tolbita esta del ducto del clima de los pies que va aganchado por aquí con una pija y va aganchado acá a donde está la toma del ducto y después vamos a poner la tolva de plástico y la metálica y así es que pues así le vamos a hacer la bandita y aquí ya pusimos el ducto este ducto como que no se ve bien pero bueno el ducto este de los pies del clima para los pies aquí con su con su pija o su no sé como se llame pero bueno ahí está ya puesta ahora lo que vamos a poner es nuestra base esta metálica que quitamos que así va aquí arriba vamos a ponerla y después de la base ahora sí sigue la tolva que va hasta abajo de verdad no está tan difícil y bueno ya cuando nos llegue la resistencia pues a lo mejor vamos a volver a quitar todo esto pero bueno no es tan difícil así es que vamos a seguir ya pusimos aquí nuestra esta lámina de acero con sus cuatro tornillos dos de un lado y dos de otro y bueno vamos a poner ahora la tolva que cubre aquí abajo todo recuerden que nada más trae tres tornillos que se agarran aquí mismo por la lámina pero bueno vamos a ponérsela y pues listo ya está puesta nuestra tolva nada más trae acuérdense tres tornillos este de aquí el de acá y el que va hasta atrás es que ya está todo puesto faltan los de aquí faltan estos tres tornillos de aquí y después de eso vamos a poner nuestra guantera acuérdense que los quitamos al principio con un tornillo aquí y otro tornillo acá así que bueno primero estos tres y después la guantera y listo bandita ya le pusimos sus tornillos aquí los que faltaban y también los de la guantera ya están puestos y apretados hasta el otro entonces ya nada más nos va a faltar meter aquí trae como que estos topecitos que aquí topan entonces los vamos a como que meter de este lado también ahí está adentro en este caso nos falta aquí trae como un amortiguador algo aquí que se agarra de aquí en este caso no lo trae pero si lo trae nada más va metido así o sea no va atornillado ni nada nada más va metido y acá también va aganchado no sé si se puede ver trae un ganchito como aquí igual va metido así y este lado por acá y es todo es solamente para que no baje así rápido para que baje lento así la guantera pero pues en este caso ya no lo trae así es que bueno pues espero que les haya servido esta información racita acuérdense ahí comentarme ahí si les sirvió y recuerden suscribirse aquí al canal activar la campanita y todo ese rollo para seguir subiendo más contenido y pues los veo la próxima racita saludos